Una sociedad que usa armas Es una sociedad que está dispuesta a matar El 6 de julio del 2006 Iba nuestro hijo Alfredo Con dos amigos caminando Por la avenida Cabildo Y una persona Que venía caminando De frente, se dio vuelta Sacó un arma y empezó a disparar El tiroteo Se desató sin motivo alguno En una de las cuadras más comerciales de Belgrano Disparó indiscriminadamente ¿Quién disparó? ¿Cómo disparó? ¿Con qué disparó? Y lamentablemente Marcenac Alfredo Este chico de 18 años que acaba de fallecer Cuando lo detienen Le encuentran el arma con la cual había asesinado Alfredo Decaen imputables a Martín Ríos Qué triste Qué triste que esta sea la justicia que nosotros tenemos La muerte de Alfredo Significó una gran conmoción Pero también un fuerte impulso A querer hacer algo Hoy desarma el fuego Son referentes de la cultura de la no violencia Estaban detrás de una ley Que cambió la forma de pensar Con respecto a las armas En la República Argentina Tratar de construir una sociedad Con menos armas Y desalentar la resolución violenta De conflictos En el aire Hoy nadaré Por ese mar Que nos dio nacer Bienvenido La muerte de Alfredo